Alex Funes Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo se lo debo a ver Las bendiciones que vendrán, las melodías de mis canciones, todo se lo debo a él Tengo un Dios que cuida de mí, tengo un Dios que me da lo que pido Tengo un Dios que cuida de mí, tengo un Dios que me da lo que pido Él es mi todo, Él es mi amigo, donde camino, Él siempre va conmigo Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo se lo debo a ver Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo se lo debo a ver Las bendiciones que vendrán, las melodías de mis canciones Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo se lo debo a ver Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo se lo debo a Él Las bendiciones que vendrán, las melodías de mis canciones, todo se lo debo a Él Todo lo que soy, todo se lo debo a Él Gracias por ver el video.